¿Qué es el proyecto de abuelos? ¿Qué es el proyecto de abuelos? ¿Qué cosas están logrando? Por ejemplo, a partir de las bolsas de residuos, se hace un trenzado y culminan haciendo con un pegamento algún tipo de formato. Puede ser portamacetas, portafrutas, centro de mesa. Transitamos la etapa de la reutilización de las bolsas plásticas y con bidones hicieron, lo que yo digo, mini huertos. Porque en un bidón colocamos sustrato, colocamos semillas y ellos van viendo esa producción. Se sienten útiles. Esa es un poco la mirada de este proyecto, tomar la tercera edad, no como una carga que puede significar y que para ellos es sentirse inútiles, sino todo lo contrario. Dentro de lo que pueden hacer, ven su producción, ven su producto. Y tenemos ya abuelos que están expectantes y físicamente y mentalmente embebidos del proyecto y que son los que se encargan de mantener, de regar, de cuidar hasta que nosotros volvemos. Y ellos están ya hablando de, no usamos plaguicidas, hablando de una reutilización de los plásticos y la parte de compostaje, les encanta picar los residuos para poder hacer el compostaje. Entonces están descubriendo un mundo nuevo de parte de ellos y nosotros también. El cambio, sobre todo en mis alumnos, el cambio de, te diría yo, casi paradigma en cuanto a ver al abuelo lo que puede dar y no a un abuelo que está viejito, que está enfermo, que necesita que lo visite como una obligación. Sino todo lo contrario, porque a través de estas actividades, el entusiasmo que ponen, la energía y la satisfacción de verse útiles, entonces eso te hace ver la tercera edad de otra manera. Tengo la satisfacción de que en cada proyecto que llevo adelante siempre hay voluntarios que se suman y la mirada del estudiante voluntario y los aportes que hace en el transcurso del proyecto, eso es un aprendizaje como docente y además esos aportes son siempre positivos, tanto para el territorio donde transitamos el proyecto como en el entorno académico, docente y alumno. En primer lugar me parece muy importante que se hagan estos intercambios, porque en realidad el conversatorio fue eso, conocer qué otras cosas se están haciendo desde extensión, porque a veces transitamos los proyectos en un mismo territorio y no sabemos. Entonces estas instancias de donde cada uno presenta los avances o propone la propuesta que está llevando adelante, nos enteramos de territorios, de otra mirada del mismo territorio y también es una posibilidad de, por qué no, aunar esfuerzos de varios proyectos, si estamos en el mismo territorio, qué cosas podemos hacer en conjunto, por dos cosas, para obtener resultados mucho más importantes podríamos decir y para también una forma de, en esos esfuerzos unidos, capitalizar mejor los recursos de cada proyecto. Gracias.